La producción petrolera de Venezuela cayó un 28% desde diciembre pasado. Esto aleja cada vez más a la meta fijada por el presidente Nicolás Maduro de bombear 2 millones de barriles por día a finales de año, para lo que requiere una subida del 218% respecto a los 629.000 BPD de julio. Pese a esta caída, el mandatario no redujo sus previsiones y a tan solo cuatro meses de la fecha marcada mantiene que se lograra el objetivo. Venezuela llegó a producir en el año 1997 3,2 millones de BPD y los 20 años siguientes se mantuvo por encima de los 2 millones. Pero la industria petrolera venezolana, luego de haber sido una de las más fuertes del mundo, se vino abajo, sobre todo en el último lustro, a causa de la falta de inversión, la reducción del recurso humano calificado, la gestión, la corrupción y, más recientemente, las sanciones impuestas por Estados Unidos, según especialistas. El especialista petrolero Luis Oliverus. Hay varios factores. En primer lugar, es el deterioro que todos conocemos de la infraestructura petrolera venezolana, que aunque mañana levanten las sanciones y vengan todas las empresas petroleras del mundo a producir petróleo en Venezuela, no van a poder levantar producción muy rápidamente. Hay mucho por hacer. Hace falta plata, hace falta dinero, hace falta tecnología.